El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Nuestro Salvador, Cristo o Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntar sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces las palabras de Cristo son fuertes, son duras. Pero más que ser duras y fuertes, quieren ayudarnos a nosotros. A no perder el piso de nuestra vida. En este momento del Evangelio de San Lucas, los discípulos ya han visto varios milagros. Ya han visto cómo la gente sale al encuentro de Cristo. Han visto esa grandeza que Él transmitía a su alrededor. Seguramente, ellos estaban deslumbrados, estaban encandilados por todas esas cosas maravillosas que veían. Pero Cristo les advierte, ojo, no pierdamos el sentido de lo completo que es la historia de la salvación y lo completo de la vida de Cristo. La vida de Cristo no es solamente milagros, no es solamente buenas acciones. También es aceptar la voluntad de Dios. Aceptar lo que implica la redención y llevarla adelante. Si nosotros limitamos nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, a simplemente esos momentos de fiesta, esos momentos buenos, pues estamos incompletos. No es que tengamos que sufrir por sufrir y no es que nuestra vida sea una vida de masoquismo. No, pero no perdamos nunca de vista la realidad y la integralidad de la redención, que no termina tampoco en la cruz, porque la cruz no tiene la última palabra. Efectivamente, Cristo aquí les dice, métanse bien en la cabeza, en los oídos, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Bueno, es para decirnos a nosotros, atentos, atentos, para que esos momentos difíciles también que podamos afrontar, que podamos vivir, tampoco nos quiten la paz. Al contrario, recordemos que después de la cruz viene la resurrección. Va a nacer ya nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. En pocas palabras, hay que agarrar el paquete completo. No solamente que me gusta esto de los milagros, no solamente que me gusta esto de la buena predicación de Dios, que hable todos felices y contentos. No, el paquete completo implica la cruz, pero también para recibir la resurrección. Cristo viene a salvarnos. Cristo viene porque te quiere, me quiere, da su vida por ti y por mí. No lo olvidemos, pero no nos dejemos llevar solamente por pensar que Dios está con nosotros en las buenas y en la mala no está. No, abrir los ojos. Porque en las malas, abriendo los ojos, seguramente vamos a descubrir esa mano amorosa que nos guía, que nos lleva y nos quiere sacar adelante por ese amor misericordioso que Dios nos tiene. En este sábado también, recordemos, o el que estamos recordando a Santísima Virgen María, como ella supo escuchar y guardaba en su corazón todo aquello que le acontecía. Sepamos nosotros también, en nuestra vida, guardar todo eso para poder resucitar con Cristo, resucitar. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que abran sedientos, que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste, que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad. Que en el anciano que espera, tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que abran sedientos, que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste, que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad. Que en el anciano que espera, tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. 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 Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.